Bienvenidos a Ezcaray, tierra de montaña, paisajes, naturaleza, esquiadores y de pelotaris. De esta localidad riojana han salido multitud de profesionales del frontón y uno de los últimos en hacerlo ha sido Darío Gómez. Estamos en el núcleo de la pelota de Ezcaray, aquí pues bueno, yo creo que todo el mundo que ha salido de esta escuela ha metido muchísimas horas en este frontón, con gente muy importante de la pelota de Ezcaray, con grandes entrenadores que metían muchas horas aquí con nosotros en verano, pues traían un bollo y aquí nos tirábamos las tardes y bueno, hemos jugado aquí toda la vida, sobre todo en verano. Hablamos de un chaval que desde pequeñito ha vivido por y para el deporte, pese a los gritos de su madre desde la ventana. Me venía con mis hermanos a jugar, con todos los amigos, pues nos juntábamos de muchísimas edades aquí en Ezcaray a jugar, a pasárnoslo bien, no solo a pelota, a frontenis, a fútbol, a cualquier cosa. Al final este parque pues lo hemos disfrutado muchísimo y bueno, cuando nos tenía que llamar mi madre nos metía un grito desde el balcón y para casa a comer. Siempre ha tenido claro que quería dedicarse a algo relacionado con el deporte y en Ezcaray o eres pelotari o eres cabezudo. Aquí en Ezcaray, a norte de pelotari, pues la gente quería ser, cuando eras pequeño, cabezudo. En mi caso no, en mi caso pues sí, pues pelotari y también pues desde bastante pequeño quería ser profesor de educación física. Cuando no tiene partido a Darío le gusta disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que tiene Ezcaray, pero cuando le toca jugar suele tener un mismo ritual. Bueno, pues un día como hoy de partido me levanto sin mucha prisa, desayunar, dar un paseo, correr un poco, moverme un poquito, hacer un par de recados que me gusta hacer y nada, comer, echarme la siesta y al partido. La huelga y el coronavirus trastocaron su planificación deportiva. De lo primero está contento de que se haya podido arreglar y de lo segundo afirma que el confinamiento no le afectó demasiado. Incluso le vino bien para potenciar su lado más artístico. Bueno, dentro de lo que cabe yo me he encontrado bastante bien. La cabeza la tenía bastante ocupada con el tema de los estudios. Luego, pues los entrenamientos que también tenía, pues más o menos un horario a la tarde para hacer mi entrenamiento. Y además pues lo hacía con mis hermanos, o sea que estaba entretenido todo el día. Estuve tocando también un poco la guitarra durante el confinamiento. Bueno, le he tocado un poco las cuerdas. El sonido no sé si era muy bueno, pero le he ido cogiendo un poco el franquillo. Eso sí, tiene muy claro que ha elegido muy bien su profesión actual. Yo si volviesen a hacer, pues sería, yo creo que sería pelotar otra vez. Al final, cuando te meten un poco la afición esta a la pelota y tienes el veneno en el cuerpo, pues al final es lo que más te gusta. En el frontón es donde he hecho grandísimos amigos y he conocido a mucha gente que merece mucho la pena. Y volvería a repetir una y mil veces. Esta noche se jugará el pase a las semifinales del Manomanista de promoción frente a Irribarría. Un partido donde sale a ganar, pero sobre todo sale para disfrutar. Bueno, sensaciones buenas. Igual no tengo los nervios y la tensión del viernes pasado porque él es favorito muy claro y es un partido en el que tengo que disfrutar. Es como un premio para mí y con muchas ganas de que llegue a las 10 de la noche y saltar al frontón, empezar a calentar y empezar a darle la pelota. El sparring, como se autodenominó hace poco, tiene claro su juego para esta misma noche. Claro, como dije el otro día, no voy hasta Irún si no tengo ninguna oportunidad. Sé que tengo muy pocas, pero las pocas que tenga las tengo que intentar aprovechar al máximo y a ver si le consigo poner nervioso, que no consiga hacer su juego e intentar que no se me vaya en ningún momento en el marcador porque eso le dará tranquilidad y hará que rinda más. Ya lo han visto, este es Darío Gómez, un escarayense que a base de trabajo y humildad está viviendo un sueño del que aún no se quiere despertar.